¿Super Sonic está en Sonic CD? ¿Alguna vez pensaste en cómo sería esta icónica transformación zayánica del erizo en la entrega de Sonic CD? ¿Su tema musical? ¿El cómo conseguirlo? Etcétera. Pues un fan también lo pensó y plasmó esta icónica transformación en Sonic CD, pero con algunos cambios en apariencias, obtención y su justificación dentro del lore. Ahora lo explico. Pero, Sonic adquiere una tonalidad rosa y es en base a las Time Stones, las gemas que recolectamos en Sonic CD, que conseguimos esta nueva superforma Fanon, conocida como Miracle Sonic, un símil de la superforma de las Chaos Emerald. Su tema lo están escuchando ahora mismo, aunque pienso que el tema de Sonic Boom no le quedaría para nada mal. ¿A ustedes les gusta esta transformación del fandom? ¿La conocías? No dudes en comentarlo. ¡Gracias!